Estas son las empresas héroes por Panamá. Mi nombre es Elis Onodera y soy presidenta de Fundación Latidos. Fundación Latidos es una organización sin fines de lucro que ayuda a niños con cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas son malformaciones del corazón que están presentes al nacer. Cerca del 1% de los niños nacen con una cardiopatía congénita. Con el nacimiento de mi segundo hijo recibí la noticia más fuerte que puede recibir una mamá en el momento del nacimiento de un bebé. Mi bebé nació con una transposición de grandes arterias, una de las cardiopatías congénitas más difíciles. Él recibió el apoyo oportuno, tuvimos todas las oportunidades y la ayuda que necesitamos en el momento, lo cual sirvió para que él ahora lleve una vida saludable y normal. Conocí a Nadia, la presidenta fundadora, en una de sus actividades y ahí supe que necesitaba devolver el bien que había recibido. Ingresé como voluntaria y apoyé en algunas de las actividades hasta que ella fue al trasplante cardíaco y me pidió que siguiera su misión como presidenta. En ese momento inició mi trabajo más formal y logramos unir a todos los voluntarios en una misma causa. La nominación a héroes para mí fue una sorpresa muy grande porque en realidad el héroe es Dios. Los héroes son los voluntarios que comprometen cada minuto, cada día de su vida para atender a las familias con niños con cardiopatía. Hay una gran cantidad de voluntarios que dedican tiempo, esfuerzo, sacan lo mejor de sí. Y aquí hay diferentes formas de ayudar. Ayudar a las familias en un hospital, ayudar en las actividades, sacar la creatividad y toda la inspiración que tú puedas tener dentro de ti. El fortalecer tu fe y ser más humano. No estamos solos en el mundo, por eso te invito a encontrar el placer de servir, ayudar a tu prójimo, busca tu misión.